Inicié en el ITLA como conserje hace cinco años. Mi trayectoria en el ITLA ha sido estudiando, me he capacitado, pude terminar el bachillerato. He terminado ya varios cursos y he tenido mis diplomas. Y le doy gracias al Señor por esa oportunidad que me ha dado el ITLA de formarme y ahora ser parte del ITLA como mensajera interna. Conocí el ITLA por vía de un curso de mecánico industrial que estaba haciendo, la cual me dio la facilidad y la ayuda de una beca y también de conseguir un empleo como servicios generales. Cada mes iba actualizando mi currículo, la cual me tomaron en cuenta y me dieron la facilidad y la oportunidad de trasladarme hacia otro puerto. Hoy en día estoy en su puerto técnico. Mi primera posición fue como jardinero. Entré en el año 2019. Hasta ahora me siento muy agradecido, primeramente de parte de Dios y luego de parte de las autoridades competentes de aquí del ITLA. Uno de estos cambios que he podido notar es que ya no pertenezco al Departamento de Jardinería y ya pertenezco al Departamento de Académicos. En el momento que nuestro rector me llamó a su oficina y me dijo el cargo que me iban a dar, yo me sentí la mujer más feliz de la vida. Yo siempre había añorado que era tener la oportunidad de trabajar en esta nueva área a donde me han dado la oportunidad para estar aquí. Me siento muy agradecido, realmente de parte de Dios y de parte del Señor Retor y la Señora América. Me ha dado la oportunidad de salir adelante y de superarme. La persona que estudia aquí sabe bien que va a estar profesionalmente y va a encontrar un buen trabajo a través de esta institución. Esto ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida y por eso me siento feliz y contenta de haber tenido la oportunidad de trabajar aquí. Le doy gracias a Dios por pertenecerle a la familia del ITLA y le digo que sigan creciendo y que nunca se cansen, la cual, como hoy yo crecí, puede crecer el otro mañana. Gracias.